El Club Doctora de Vagilina Rodríguez Peroza Le va a presentar a ustedes una noche espectacular Una noche que le vamos a presentar dramas, actividades, artísticas Esto es como en oración de nuestras fiestas patronales Que voló nuestro patrón Sandra Paella Y en virtud de esto, yo quiero hacer un paréntesis para agradecer A los muchachos del Club Doctora de Vagilina Rodríguez Que pusieron el corazón para que en tres días, justamente en tres días Se pudiera organizar lo que nosotros le vamos a presentar a ustedes esta noche Y especial gracias le quiero dar a mi amigo y hermano Wilton Valdez Que puso su corazón en esta actividad Y hospitalizó su hogar para hacer todo el positivo A Xavier Pagliaro, el director de este proyecto Al Ingeniero Ángel Pérez, a Luciano También a su esposa, Scarlett A Juan Ríos Y a todos los muchachos Contigo, la Carlos, Francis, King, todos ellos Que pusieron el corazón y el espejo Para que ustedes puedan disfrutar de una noche inolvidable Y a todos los muchachos ¡Gracias! 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 ¡Francisto! ¡Solati! Ana, por favor ¡Gracias! ¡Adiagnote! ¡Gracias! un cuerpo y alma a desarrollar ese proyecto. Nosotros gastamos 0.0 centavos en esa película y está demostrado que si encontramos un presupuesto que nos pueda ayudar, podemos... Ahora viene otra vaina. Ahora viene otra vaina. Estoy enamorada de una mujer, una mujer linda y difícil de ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!